Hola, hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, aquí empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Bien, el tema en todos lados y con justificada razón es mi amigo Mauricio Fernandini. Y pues todo el programa de Milagros Leyva ha estado dedicado a ese tema y yo ya prácticamente me quedé sin tema porque ella ha preparado un speech muy bien estructurado, se ha informado, ha recogido todas las versiones, los videos de archivo, los chats, la declaración que apareció ayer en Punto Final. Es más, ha tenido en su set o tiene todavía en su set al abogado Jefferson Moreno, que es el abogado de Mauricio Fernandini. Me sorprende que el señor Moreno, que ahí se retira, no haya comenzado diciendo buenas noches, soy el abogado de Mauricio Fernandini. Pero no sé por qué, de repente le da roche ahora. Pero él es el abogado, ¿cómo le va, doctor Moreno? Bonita corbata. Entonces, de verdad, hay que contar toda la historia, aunque nos duela. Y a mí, de verdad, me cuesta hacer este programa porque estamos hablando de una persona que es amiga mía durante 33 años, que no son pocos. Pero primero está nuestra chamba. Yo no trabajo como periodista, yo soy periodista. Incluso cuando duermo, soy periodista. Y cuando he visto el reportaje Punto Final, me he sorprendido de saber cosas que yo no sabía. Porque los amigos nos contamos algunas cosas, no todas. Y entonces hay partes de la historia que yo no conocía, que yo me he sorprendido escuchando. Y que ahora estoy empezando, como todos los demás periodistas, hacer o armar el rompecabezas. Entonces, le he pedido al ex ministro del interior, Mariano González, que venga esta noche para ayudarme a entender todo este andamiaje, este tinglado. Porque es totalmente obvio y natural que la persona que es más famosa se lleve todos los reflectores. Y me parece bien que se le dé toda esta cobertura a Mauricio Fernandini. Es más, me parece bien el reportaje de ayer, que yo pensé que iba a ser una maleteada, brava, pero no lo ha sido. El reportaje que hizo Hidalgo en Punto Final se ha ceñido a la declaración que muy probablemente le entregó el doctor César Nakazaki, que es el abogado de Pilar Tijero. Pilar Tijero es la única de esta historia que todavía no tiene definida ninguna situación legal. Ya se sabe que la señora Sada Goray está en el extranjero. Es más, viajó de regreso, hizo su declaración y se volvió a ir sin ningún problema. Entonces, digamos que Nakazaki tiene razones para estar preocupado por su defendida y una de las movidas inteligentes, porque Nakazaki es muy inteligente, ha sido entregar la declaración de Fernandini a la unidad de investigación de Latina para que se haga pública y se genere todo este escándalo, repito, justificado. Yo no me voy a lamentar de que haya tenido esta cobertura porque probablemente si fuera yo o fuera Milagros Leiva o fuera Philip Butters sería exactamente igual. Sin embargo, como ya el tema se ha tratado en extenso, ¿no? Y insisto, yo me he enterado de cosas que no sabía. Y si ustedes hacen memoria, mientras ocurrían estas reuniones de mi amigo Mauricio con Salatiel Marrufo, Sada Goray y su Pilar Tijero, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo Don Huevón? Yéndose a vivir a otro país porque no podía vivir en este país que ha gobernado por una caterva de corruptos. Saquen su cuenta de lo contento que estoy. Le doy la bienvenida a mi invitado, Mariano González. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Beto. Bueno, la verdad es que estamos olvidándonos de varios lados de la historia que pasan piola porque la figura de Mauricio opaca todo lo demás. Y yo quiero que me ayudes en la tarea de tratar de reconstruir un poco todos los lados de la historia que hoy nos ocupa, que es el escándalo Marrufo. O sea, esto es el leacatombe Marrufo. Marrufo se trajo abajo el gobierno de Pedro Castillo y eso hay que agradecérselo, independientemente de lo que él sea o haya hecho. Pero vamos a tratar de reconstruir esto por partes. Comenzando con la propia declaración de Marrufo ante la Comisión de Fiscalización. Retrocedamos al día 7 de diciembre del año pasado, día glorioso en que finalmente cayó el gobierno corrupto de Castillo. ¿Qué cosa dijo Marrufo en el Congreso? Que le pagó 100 mil soles ¿a quién? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No, pues porque esa parte de todo el mundo lo ha olvidado. A Pedro Castillo, ¿no? Ya ves, hasta tú te has olvidado. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? A Capuñay. Le pagó 100 mil soles a Capuñay para que el periodista Nicolás Lujar dejara de hablar de él. Entonces, miren ustedes cómo toda la tormenta de información nos confunde. El caso Mauricio Fernandini ya lo desarrolló mi compañera Mónica y lo va a desarrollar en extenso, Philip Butters. Pero, ¿no dijo también que le había dado dinero a Nicolás Lujar? Pero, Beto, hay dos, creo yo, aristas muy, muy, o quizá pilares muy importantes en este caso, ¿no? A ver. Uno es, sin duda, el testimonio de Zaratiel Marrufo y además ante... y hay que reconocer también el trabajo del equipo especial, ¿no? Claro, absolutamente. De la policía y del Ministerio Público liderado por la doctora Marita Barreto y en el caso de los policías por Harry Colchado, creo que hicieron un trabajo muy, muy bueno. Pero por otro lado también, el negocio corrupto, el negocio sucio que hubo detrás de... y que hay detrás de este caso y que aún no termina, ¿eh? Que aún no termina porque con semejante... ¿cómo le decimos? ¿Con semejante...? ¿De remoto? No, no, no. Con semejante esparpajo, la empresa Marca Group ha denunciado a los funcionarios del Ministerio de Vivienda, ¿no? Para justamente... reclamándoles de que por qué han impedido que el contrato se ejecute y una serie de cosas más. Entonces, esos dos pilares son, por un lado, las consecuencias para la política y para todo el Estado peruano, provocados a partir de la declaración de Marrufo, pero también el negocio detrás. Y en todo eso, Mauricio Ferrandini, lamentablemente, es una pieza. Absolutamente. Pero tampoco después... Y lo ha confesado. Claro. Lo que hemos conocido ayer con estupor ha sido el detalle de las reuniones, de la concertación, del alquiler de la casa, ¿no? Todo eso lo sabíamos en titulares, no lo sabíamos en detalle. Y entonces, ahora... ¿Y de cuántos millones es el negocio? Esa es la pregunta. Es que está bien. Él reconoce, disculpa, Beto, ¿reconoce su responsabilidad como tiene que ser, ¿no? Y es más, el mismo reportaje de Latina, que creo que ha sido, dentro de todo, objetivo y mesurado, ¿eh? Y dice 60 lucas, ¿no? Ha sido, yo creo que, ceñido a la declaración. Así es. Y dice 60 lucas. Sí. ¿No? O sea, refiriéndose a los 60 mil soles, productos del alquiler. Correcto. Sí, pero ese negocio no era de 60 mil soles. Supongo que no. Era de muchísimos millones de dólares, donde hay muchísima gente involucrada, independientemente de la coima que se le haya pagado a Marrufo para que llegue a Castillo y a otros más. Pero, además, se ha demostrado que ni siquiera esa versión de la supuesta extorsión a la señora Goray es veraz, ¿no? O sea, hay una serie, digamos, de detalles en las declaraciones de Fernandini que sirven, obviamente, y van a servir al Ministerio Público para replantear, inclusive, algunas hipótesis, pero eso es cosa del trabajo de ellos y eso se analizará desde el punto de vista procesal. Yo creo, Mariano, que deberíamos volver a centrar un poco a los personajes de este gran escándalo en función de las sumas que han ganado. Porque la señora Goray, que ciertamente no ha ganado 60 lucas, ni 600, ni 6 mil, sino más, ha podido darse el lujo de irse a los Estados Unidos, de dar declaraciones fuera y de venir a hacer una declaración y volverse a ir. Quiere decir que ella no tiene restricciones, ¿no? Ella puede ir y venir sin ningún problema. Lo que sucede, también, Beto, la verdad, es que ella también está colaborando con el Ministerio Público, evidentemente. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por ahí para que la gente tenga claro la situación legal de cada uno de ellos. Salatiel Marrufo está en prisión, pero muy probablemente le cambiarán la medida a comparecencia con restricciones, ¿sí? El señor Mauricio Fernandini se ha sometido a la confesión sincera, que no es lo mismo que colaboración eficaz. Eso es otro instrumento. Así es. Salahora es colaborador eficaz y, como tal, goza de su libertad, puede viajar, ir, volver, no tiene ninguna restricción. Y el otro personaje es Pilar Tijero, la prima de Mauricio Fernandini, que ella sí no es, no se ha sometido ni a la colaboración ni a la confesión sincera. Es la que está todavía en... Es la que está un poco en el limbo. Sí. Y entonces su abogado, que es Nakazaki, emplea el arma o la carta bajo la manga y le entrega la declaración de Mauricio, con gran éxito mediático, ¿no?, hay que decirlo, a punto final. Pero, ¿cuál es la razón por la que Sada Goray está protagonizando este escándalo? Básicamente porque ella, el 5 de diciembre del año pasado, dos días antes de la declaración de Marrufo y dos días antes del golpe, dice en una entrevista totalmente inesperada en el portal Epicentro de Claravir Ospina, que Marrufo le pidió 4 millones de soles a manera de extorsión, ¿no?, porque tenían que cumplir con hacerle un pago al 23, y el 23 se supone que era el alias presencial ante la Fiscalía en Lima, y dos días después se fue rumbo a Brasil, ¿no? Como se sabe, ella reside en los Estados Unidos. Entonces, claro, es curioso que siendo ella en esta trama el personaje que evidentemente se llevaba la tajada más grande de la torta, por no decir la pastelería completa, es Sada Goray, ¿no? O a menos que haya... ¿Alguien más arriba? Ah, me gusta esa teoría. Claro, yo no creo que a estas alturas se pueda descartar ello, ¿no? O sea, yo creo que ahorita debe haber, no mucha gente, pero algunas personas preocupadas, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el caso probablemente más relevante para el equipo especial, ¿no?, de lucha contra el poder. ¿Por qué? Porque es el caso... Porque tumbó a Castillo. Exacto, que permitió, digamos, tumbar a Castillo, pero además porque es un, digamos, un caso que va revelando cada día que pasa el modus operandi, tanto del sistema que se instauró en el gobierno de Castillo en cuanto a la corrupción, pero también el modus operandi de algunos empresarios, de algunos lobistas y de otros, no sé qué llamarlos, este... Lobistas, periodistas, empresarios, pero ¿qué pasa en Piola, no? Entonces, en su momento todo esto se va a ir, yo creo, sabiendo y yo creo que la gente más preocupada en que todo esto, digamos, no se sepa o camine lento son ellos, ¿no?, los que están detrás, porque independientemente del caso grave de corrupción de Sada Goray, ella es una empresaria, obviamente lo que le interesará ganar dinero, probablemente con pocos escrúpulos, pero también debe haber atrás pues otra gente que... porque ella no se queda con todo el programa, ¿no?, con todo el dinero. Ella probablemente es una operadora de alguien más grande. Claro. ¿No? ¿A quién le vende? Claro. ¿No? ¿A quién trabaja? Y no sabemos quién es. Y por eso... Pero tenemos algunas pistas, ¿no? Yo creo que eso se va a ir viendo y después pues probablemente va a haber más gente invitada también a pasar por los pasillos del Ministerio Público en su oportunidad, ¿no? Ahora, así como se ha hablado de Mauricio Fernandini y de hecho quiero, ahora que veo los titulares, uno puede sacar algunas conclusiones mirando cuál ha sido la cobertura que le han dado los diarios al caso, ¿no? Yo revisé hoy, el diario Correo no tiene una línea sobre el tema, el diario Perú 21 le dedica un par de cortitas, ¿no?, en esta sección de datitos sueltos, no está en la portada, el diario Expresso le dedica media página, ¿no?, bastante adelante, acá está, Fernandini acepta vínculos con Marrufo y Zagoray, media página, el diario La República es bastante discreto, pone una mini, una mini, mini, mini notita, aquí chiquitita, en la primera portada, periodista Fernandini implica a empresaria Zagoray y adentro la nota es realmente minúscula y me parece que está bien adelante, entonces uno mirando más o menos cuál es cuál es la cobertura que le dan, uno puede saber más o menos hacia dónde, hacia dónde se dirigen los misiles, acá está la nota de La República, chiquita, periodista Fernandini se acoge a la confesión sincera, muy factual, pero el diario El Comercio, curiosamente, sí le da una portada relevante, no es la noticia más importante, pero está aquí, reportaje de punto final, Mauricio Fernandini se acoge a confesión sincera por red en el sector vivienda, está en la primera plana y adentro cuando uno busca la nota, la nota de Mauricio está en página 6 de política, es una ubicación importante y tiene ahí una nota de cuarto de página, Fernandini se acoge a confesión sincera, discreta, discreta, pero sí está en una ubicación expectante, ¿no? Beto, ¿me permites? Sí, solamente quiero redondear el tema del comercio porque hay dos periodistas también envueltos en este escándalo que no han hecho tanta, digamos, no han sido tan protagónicos y creo que lo justo es que si hay periodistas involucrados hay que sacarlos al fresco, pero a todos, no solamente a uno, y aquí se han olvidado del señor Gonzalo Segarra, el señor Gonzalo Segarra no es alguien que hizo lobby, no es alguien que se tomó un café en Deli Bakery con Sada Goray, no, era el presidente de directorio de Marca Group, Gonzalo Segarra, periodista del comercio, a ver si tiene la foto, era el presidente de directorio de Marca Group y era conductor de un programa de Canal N que se llamaba Enfoques Cruzados, que fue sacado de su programa, siguen buscando la foto, cuando se descubrió que él era parte de la empresa de Sada Goray. Entonces, mi pregunta es, si el señor Fernandini está correctamente en primera plana porque es la noticia de hoy, ¿por qué no está también el periodista Gonzalo Segarra, que trabaja en el comercio, que era conductor de Canal N y era también presidente de directorio de Marca Group, la empresa de Sada Goray? ¿Raro o no? Ahí está, gracias. Ahí está el señor Gonzalo Segarra. ¿Tenemos el audio? Bueno, cuando este caso estalló, un periodista de nuestro equipo llamó a Gonzalo Segarra Mulanovich para que diera su versión y él se enfadó y dijo que yo tuerzo la verdad y que yo manipulo. No, el señor Gonzalo Segarra ha sido presidente de directorio y su mujer ha sido asesora legal de Marca Group, la empresa de la corrupta Sada Goray. Entonces, ¿por qué no hay que decir esa parte? ¿Por qué solamente hay que decir un lado de la historia? Vamos a contarlas todas. Escuchemos a Gonzalo Segarra del grupo El Comercio. Él sigue siendo editorialista, sigue publicando en el diario. ¿Te interesa la verdad o te interesa hacer chisme, hacer bulla? La verdad es que nunca lo fui. El tema este de su salida en Canal N, también consignan en esta publicación que usted sale porque estaba disconforme, porque se sintió incómodo con este tema. Bueno, lo único que ha dicho la verdad Beto ayer es que me dijeron tienes que renunciar a darle servicios, digamos, a Marca. Y no me enseñaron el... Eso fue antes de sacar el reportaje. Querían que yo renuncie a mis otras chambas sin yo haber visto el reportaje. Yo dije que de ninguna manera, que de ninguna manera, porque uno no había visto el reportaje, no sabía si era cierto, no creía que era. Ahí yo sí reconozco que fue mi error, que yo no pensaba que había habido estos pagos. Una cosa que yo no creía que era cierta. A ciegas querían que renuncie. Y sobre todo, lo que yo pensé es, ese no era mi trabajo principal. Yo soy asesor de empresas, siempre lo fui, siempre lo transparenté. Tú mira todas las columnas que yo he escrito durante el tiempo que tenía un programa y cómo las firmo. Asesor de organizaciones, asesor estratégico de organizaciones. O sea, eso de que descubrieron que yo tenía clientes y que Marca era mi cliente es una mentira del tamaño de una catedral. Y sé cuál es la fuente de esa mentira. Es un accionista del grupo. Es mentira, mentira flagrante. Cuando me contrataron yo les dije, no me interesa esta chamba para ser mi chamba principal, porque tengo mis clientes empresariales. Este va a ser un programa para hablar de los grandes temas del Perú. Eso sí me interesa. Hablar de los grandes temas del Perú me interesa. Por eso tomé la chamba. Y les dije que tenía clientes empresariales. Y cuando hubo un rollo, porque me enteré por mi ex esposa, que la habían llamado para entrevistarla, ni Carla Ramírez, ni mucho menos Mauricio Aguirre descubrieron nada. Yo fui donde Gilberto y le dije, oye, cierto. ¿Te acuerdas que yo tengo clientes? Bueno, uno de mis clientes es marca grupo. Usted dijo que renuncie a los servicios que le necesitaba marca. Y dije que de ninguna manera. Si renunciaba, obviamente después terminó renunciando. Por eso te digo que yo no niego que me equivoqué pensando que no había habido coimas. Esa parte sí la concede. Ese programa no era mi sustento y además siempre el trato fue que yo tenía clientes empresariales. Tengo la fecha, 25 de agosto. Le escribo un WhatsApp a Gilberto y me lo digo, Gilberto, tengo que hablar contigo otro tema. Y lo llamo y bueno, no se lo pongo por WhatsApp, lo llamó, lo llamé. Lo dije. Por si acaso estoy dando este servicio a marca group. Es probable que termine siendo presidente del directorio, bla, bla, bla. Me dice, tienes que renunciar al director. Tienes que renunciar al director. Si eres director o tienes que dejar de dar servicios a marca. Hemos decidido eso. Y yo, ¿por qué? Y ahora usted ya no trabaja con ellos. ¿Desde cuándo ya no hay un vínculo? Desde diciembre. Cuando yo pensaba que no había habido coimas, yo pensaba que lo podíamos posponer hasta que pasara la tormenta. La tormenta no pasó porque resulta que si había coimas, ¿no es cierto? Y yo me quedé hasta que cayó Castillo. Porque ese era mi compromiso. Y ese es lo otro que te quiero decir. Todos mis artículos atacan a la corrupción de Castillo. Uno por uno. Obviamente no podía hablar del tema de Sada. En el breve tiempo en que trabajé, en que estaba dándole, pues, asesorías. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo como asesor usted allí? De agosto hasta que cayó Castillo. La verdad, a mí no me interesa aclarar nada. Yo ya lo aclaré. No me interesa el tema porque no voy a volver a la televisión. No me interesa la televisión. No me interesa la política. No me interesa la vida pública. Estoy feliz en mi casa asesorando a mis clientes. Clientes. Los periodistas no tenemos clientes, señor Segarra. Y entonces, si usted quiere ser periodista y trabajar en un diario, tiene que dejar de tener clientes. Clientes tienen los chifas y los prostíbulos. Los periodistas tenemos fuentes. Entonces, si usted sigue escribiendo en el comercio, si usted condujo un programa en Canal N y al mismo tiempo quería ser el presidente de directorio de la empresa corrupta de Sada Goray, tenemos un grave problema. Pero además, escuchándolo y escuchándolo indignarse y no comprender cuál es el conflicto de intereses entre ser periodista, editorialista, articulista o conductor de un programa de Canal N y al mismo tiempo tener clientes. Eso no más. Eso no más explica la debacle en que se encuentra este diario que está a punto de cerrar. Este diario que no vende nada porque personajes como ese, como Gonzalo Segarra, se entronizaron en este periódico y lo llevaron a los abismos a que ha caído. El señor Segarra evidentemente no es periodista y es una lástima que sea una más de las personas que llegan al periodismo por las razones equivocadas. Pero no es el único. El comercio es libre de firmar su sentencia de muerte dedicándose a todos los negocios menos al que lo llevó al lugar que alguna vez tuvo. El comercio ya no hace periodismo. Ahora hace esto que hace Gonzalo Segarra, que no sabemos cómo se llama. Pero no es el único, decía. Porque también Nicolás Lucar le pidió perdón a Zaratiel Marrufo a cambio de 100 mil soles. O se han olvidado de esa parte. Zaratiel Marrufo le dijo a la comisión de fiscalización que él le pagó 100 mil soles a Lalo Capuñay, dueño de la radio exitosa, para que Lucar dejara de maletearlo y más bien le pidiera disculpas. Lucar quería 100 mil dólares. Cayeron mil soles. A nada, dijo Lucar. Chapó y se arrodilló y se azotó. ¿No se acuerdan? Vamos a refrescar la memoria. El señor presidente dispone al señor ministro que atienda al señor Lalo Capuñay. El señor ministro me delega atenderlo, señor Lalo Capuñay. Después de una serie de reuniones, el señor Capuñay me indica, me pide 100 mil dólares a efecto de que el señor Nicolás Lucar deje de hablar de mi persona. Le digo que solamente tenía 100 mil soles, no 100 mil dólares, que era una suma muy elevada. Accede, pero el pago fue previa condición de que el señor Nicolás Lucar se rectificara de lo que había dicho mi persona. El señor Nicolás Lucar se rectificó de todo lo que dijo y al día siguiente hice entrega de 50 mil soles y a la semana siguiente de 50 mil soles al señor Lalo Capuñay. Insisto, por si no se me está entendiendo, estoy tratando de demostrar con la explicación de lo que hicieron estos personajes que Mauricio Fernandini es inocente. No, nadie dice que Mauricio Fernandini es inocente, ni siquiera Mauricio Fernandini, que ha confesado exactamente todo lo que hizo y en lo que estuvo involucrado. Lo que estoy tratando de explicar aquí es que él es uno de muchos otros personajes que están quedando en la sombra, que están pasando piola. ¿Por qué en Lima pasa eso siempre? No lo sé, pero a Lucar le... Este es que lamentablemente, pues, así como hay empresarios, políticos, también lamentablemente este tipo de actos de corrupción, también terminan afectando a la prensa, a los periodistas, ¿no? Y le dan en la yema del gusto a todos los políticos que ahora deben estarse frotando las manos porque dirán, ah, ahí está, pues, no dicen los periodistas que los corruptos somos nosotros, ahí está, deben estar felices. Pero también habría que hacer una reflexión, ¿no? Todo en su debida proporción, también, ¿no? Es decir, Mauricio Fernandini asume su responsabilidad, más allá de lo difícil, me imagino, como ser humano, ¿no? Que debe hacer de asumir una situación y públicamente, además así, pero lo hace. Pero hay un tema, pues, por eso te decía, él tiene una participación que no es, pues, la del... Está bien, condenable, pero no es la del jefe de la banda, pues, ¿no? ¿Quién es el jefe de la banda? Ahí es donde, me imagino... Todavía no sabemos. Claro, que la fiscalía y la policía va a tener que llegar en su momento, porque tengo la impresión que ni siquiera Sada Goray es, ¿no? Ah, no, claramente no. Sada Goray trabaja para alguien, y ese alguien trabaja para alguien. Hay algo muy peculiar, ¿no? O sea, muchos investigados en este caso, o varios investigados en este caso, han logrado hacer lo que en otras esferas no se puede, que es lograr una hermandad con gente, inclusive, pues, que en la vida, en otras circunstancias, estarían de la mano. Bueno, me explico. Hay gente que está siendo investigada en este caso, hay abogados en este caso, que realmente, pues, para mí, verlos juntos me produce un poco de preocupación, ¿no? Y en algún momento creo que eso puede... Dime algún ejemplo, que no sé muy bien a quién te refieres. Yo, por ejemplo, en el caso de Mauricio, ¿no? Tengo el mayor de los respetos como abogado por Jefferson Moreno, es un muy buen abogado penalista, pero estuvo en un programa y en ningún momento dijo que había asesorado a Mauricio Ferrandini. Eso me pareció raro, por eso yo le pasé el dato a Milagros por el Twitter, pero parece que ella no mira Twitter cuando sale aire. César Nakazaki es abogado de la señora Tijero, ¿entiendes? Claro, claro. Aparte de lo que tú has dicho hoy. Si tú te presentas en un programa en que están tratando el caso Fernandini y tú eres el abogado, ¿ocultas el dato para qué, no? Es raro. Luego, creo que en el caso del exministro de Vivienda, ¿no? También está defendiendo Humberto Abanto, ¿no? A General Alvarado, sin duda, claro. Entonces, yo creo que detrás de esto se va a descubrir en su momento que debe haber otra gente, ¿no? O sea, porque es imposible que tantos millones se manejen a tan bajo nivel, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, pero seguiremos conversando sobre este tema. Antes de irnos, si quieres recuperar tu energía, fortalecer tu sistema inmune, tus músculos y huesos, toma Kalel, el complemento nutricional fortalecido con proteína de huevo que aporta los nutrientes y aminoácidos que tu cuerpo necesita. Súper concentrado, súper completo y súper conveniente porque rinde hasta 30 porciones. Adopta una manera Kalel de vivir la vida. Kalel es el súper alimento. Ya regresamos. Esto es Beto a Saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!